Este tema lo hice con un homenaje a un amigo, a un vecino, a quien me enseñó a tocar la guitarra y me prestaba su bicicleta para que haga un montón de travesuras allí en el pago. Nilo Vargas, mi gran amigo, y por eso que este tema lo titulé La Bicicleta del Nilo. Bajando a Santelena, pasando por Bolívar, hasta llegar entre ríos en bicicleta monta. La lata, carne y la flecha, atrás en la vasilla, sin frenos y a pedal duro, dejando mis sueños volar. La mañana cangrejiendo, flechando de rato en rato, por la tarde unas chultidas, hasta la hora de volver. Siempre en la bicicleta, la bicicleta roja, compañera de locura, en mi pueblito encantado. Y yo jaya ya crecí, subiendo a Tampillo, pasando por Palala, buscando un lugar tranquilo, donde no me puedan ver. Llevando ala y milla, atrás en la barriga, sin frenos y en la surana, prueba de amor me ha de dar. La mañana coqueteando, besitos de rato en rato, por la tarde los que piensan, hasta la hora de volver. Siempre en la bicicleta, siempre en la bicicleta, la bicicleta roja, compañera de locura, en mi pueblito encantado. Quiero volver en tres ríos, pa' chultirme una vez más. Quiero volver a Tampillo, para otra vez, un tutuy. Siempre en la bicicleta, siempre en la bicicleta, la bicicleta roja, compañera de locura, en mi pueblito encantado.